Bueno, pues me encuentro con el maestro Pedro Ballesteros, es un honor estar contigo, Pedro, Master of Wine, uno de los más reconocidos de España. Creo que sois cinco españoles ahora mismo, ¿cuatro? Ahora mismo, yo he perdido la cuenta, pero sí, deben de haber cinco o seis españoles. Sí, a ver, están Andreas Kuba, que está Fernando Mora, Muden Alberca, Norrell Robertson, Jonas Tofteruf, van cinco, Álvaro Rivalta, seis. Pues seis. Ah, pues seis. Porque yo soy español, pero he migrado, yo vivo en Bélgica. ¿Ah, vives en Bélgica? Llevo 28 años viviendo en Bélgica. ¿Y qué tal en Bélgica? ¿Mejor que en España? No, es diferente, a mí me gusta vivir en los dos sitios, Bélgica me da mucha tranquilidad, también trabajo ahí, vivo ya hace muchos años, y España, pues es mi país, y tener esa cosa yo creo que es divertido. Esto es como en el vino, lo bonito es poder cambiar. Efectivamente. Hablando de vino, ¿vamos a hablar un poquito de tu labor aquí en la feria? ¿Qué has venido a hacer, Pedro, o qué has venido a disfrutar? Bueno, vengo mucho a disfrutar y lo que vengo a hacer, voy a dar una cata sobre una zona que a mí me enamora, que es La Raya. Es esos países hermanos, España y Portugal, que durante siglos se fueron deando a la espalda y dejaron una zona vacía, que ahora es un depósito de riqueza genética, de muchas variedades, de paisajes increíbles. Y ahora juntos presentamos vinos portugueses y españoles de La Raya. Es muy bonito, y además es de esa zona, de esta España infinita a descubrir, o una zona todavía enorme a descubrir y a gozar porque tiene una belleza enorme. Pues estaremos contigo en esa ponencia y me interesa que me digas, Pedro, tú como gurú del vino, ¿en qué punto nos encontramos en España? Porque te he leído en varias entrevistas decir que España era un lugar de segunda en cuanto al vino y quiero saber en qué punto nos encontramos. Si crees que estamos avanzando en ese sentido, haciendo vinos quizá más caros, accediendo al mercado de una manera distinta a la que lo hacíamos, no lo sé, te pregunto. Mira, España sigue sin ser el país puntero en materia del vino. Italia y Francia van muy por delante, tanto en valor como en reconocimiento. Aún así, jamás, jamás España estuvo tan bien como hoy. Aún así, jamás ha habido tanta gente inteligente, preparada, capaz, curiosa, haciendo tantos vinos diferentes, de unas complejidades enormes, de unas identidades magníficas que representan los mil y un paisajes del viñedo español, como ha habido ahora. Nunca hemos estado mejor. Ahora, podemos estar todavía mucho mejor. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a darles unos consejos a esos bodegueros que quieren seguir este camino. Mira, yo pienso que a veces parece que se abandona eso. Lo primero que hay que hacer es algo que se hizo durante muchos años y a veces con las crisis se abandona. Es educación, formación, infraestructuras públicas. Que la gente tenga esperanza dentro de nuestro país, que no se tenga que ir. Y que sepan desarrollar su personalidad con el apoyo de toda la sociedad, incluyendo el Estado. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Segundo, investigación, mucha de ellas. Muchos cocos españoles y menos manos. Que las manos están muy bien cuando el coco las maneja, no cuando siguen instrucciones y cosas de esas. Lo tercero, querernos. Querernos de verdad y querernos sin mirar al otro. Sino querernos por lo que somos, en lo bueno y en lo menos bueno. Y saber desarrollar nuestras cosas, entenderlo. Convencer a la gente a partir de los mensajes totalmente transparentes, honestos y diáfanos de lo que hacemos. Y quizá huir un poquito del postureo del vino y de lo mío es lo mejor y cosas de esas. El resumen, nos hace falta un poquito más de corazón, creo. Sí, y de inteligencia. Y de inteligencia. Y de ayuda, y de ayudarnos mucho. De que estamos en periodos muy difíciles. Es el periodo en el que tenemos que ayudarnos unos a otros. De unas generaciones a otras, de unos lugares a otros, de unas características a otras. Es un periodo de mucha ayuda, de que creemos sociedad. Pedro, ¿cómo ves la feria, el ambiente? Bonito, llego a mí, es que a mí esto me da una alegría, después de, Dios mío, este periodo de pesadillas que hemos pasado, de estar viendo a la gente en dos dimensiones, ahora poder tocarnos y vernos y compartir aires, porque ya sabemos que no son excesivamente malos. Y esas cosas ya me dan mucha alegría y el vino, el vino no es un producto de necesidad, el vino es puro sueño y es pura sociedad y es pura historia. Entonces, esto se necesita, que la gente nos compartamos espacios, compartamos historias, pasemos tiempo juntos y me parece una cosa estupenda. ¿Me puedo tomar un vinito contigo, Pedro? O dos. Bueno, pues yo me quedo aquí con Pedro, que seguro que aprenderé muchas cosas de él y nos vemos un poquito más adelante, aquí en Madrid Fusión.